Shalom, queridos amigos, soy la doctora Netpier y quiero darles un mensaje sobre Parashah Haya y Sará antes de este Shabbat que se leerá esta Parashah en el templo. Es interesante porque Haya y Sará significa la vida de Sara, pero realmente la Parashah relata la muerte de Sara. Ahora, exactamente después de que Abraham bajó de Ara Moriah de no haber matado a su hijo Isaac, la siguiente escena es que Sara muere. Obviamente Rashi inmediatamente hace un énfasis de que es muy probable que Sara murió ya sea por enterarse de que Abraham iba a matar a su hijo o al enterarse de que no lo había hecho. Quiere decir, la emoción fue más grande y ella muere y muere en un lugar llamado Kiriat Arba. Kiriat Arba tiene que el nombre Arba es cuatro y ahorita vamos a explicar qué es este lugar. Y lo interesante es que en este lugar es donde hoy en día es Gebrón. Es un área muy interesante, muy conflictiva que tiene el pueblo de Israel con sus pobladores. La realidad es que cuando muere Sara, hay una conversación muy redundante y muy repetitiva dentro de la Torá. Y la realidad es que la Torá de pronto es demasiado económica como para recibir y repetir información y hacerla redundante. Entonces quiero hacerles consciente qué significa esta plática. Básicamente se levanta Abraham y habla a los hijos de Jeth. Los hijos de Jeth es los que vivían en esa zona de Kiriat Arba. Y les dice así, soy un inmigrante y un residente entre ustedes. Véndame una propiedad para la sepultura con ustedes, de modo que yo pueda enterrar a mi muerto. Y este tipo de comentario se vuelve redundante y hay siete veces en las que Abraham está hablando con los hijos de Jeth. Está hablando con el dueño de ese pedazo de tierra que se llama Efron Ajití. Y le dice, por favor, dame o véndeme, más bien, este pedazo de tierra para enterrar a mi muerto. Y ellos le responden, claro, es obvio que quieres enterrar a tu muerto. Y de pronto cuando habla con Efron le dice, por favor, te quiero dar este pedazo de tierra para que entierres a tu muerto. Y no tenerlo frente a ti. Entonces, este lenguaje repetitivo, reiterativo, es un poco molesto porque, ¿por qué tanto énfasis de enterrar a tu muerto, enterrar a tu muerto? ¿Cuántas veces dice? Siete veces. Entonces, quiero compartir con ustedes una cosa que en mi vida lo había oído. Y gracias al rabino Y.Y. Jacobson, lo escuché y lo quiero compartir. Es importantísimo. Si nosotros analizamos, seis veces usa la palabra kevor meteja, que significa para que entierres a tu muerto. Y una vez que se llevó a cabo toda la negociación, la negociación es que él pide que le vendan un pedazo de tierra. Efron quiere regalarle el pedazo de tierra. Abraham quiere comprar la tierra, no quiere recibir regalos. Y Efron decide venderle la tierra por una cantidad muy grande de dinero. Y finalmente, cuando ya la va a enterrar, la última vez que menciona este comentario de enterrar a tu muerto, usa un orden diferente que dice, más bien, a tu muerto enterrarás. Entonces, los jajamim les llama mucho la atención y dicen, qué extraño que seis veces usa el mismo término que es para que entierres a tu muerto. Y únicamente en la séptima ocasión aparece al revés. En las Biblias traducidas está mal traducido. Pero en la Torá aparece el orden inverso. Para muchos es una pequeña diferencia gramatical, pero en la Torá no es una cosa gramatical o la pequeña diferencia gramatical. Nosotros sabemos que las palabras de la Torá es el medio por medio el cual Dios contacta la creación. Y cada palabra, cada letra, cada punto, cada detalle en la Torá es una información eternamente importante. El análisis es el siguiente. El lugar se llama Kiriat Arba. Y Kiriat Arba, que es Gebrón, que es la cueva de la Majpeilá, se llamaba así por varios motivos. Primero que todo porque en esa zona habían cuatro gigantes que habitaban en esa región, que sabemos que era Sheshai, Talmai. Es un tema interesante. Pero más allá de eso, sabemos que a la cueva de la Majpeilá se le llama Kiriat Arba porque hay cuatro parejas enterradas en ella. En esta cueva, que es la cueva de la Majpeilá, están enterrados Abram y Sara, pero previamente a ellos estaba enterrado Adán y Eva. Entonces la primera pareja es Adán y Eva. La segunda pareja va a ser Abram con Sara. La tercera pareja va a ser Rivka con Isaac. Y finalmente la última pareja va a ser Yacov-Kolea. Significa que en el lenguaje nosotros podemos reconocer que en la transacción que está haciendo Abram para comprar este lugar de tierra, él está comprando siete lugares. Entonces quiero llegar a ese número porque siete veces se habla de para enterrar a tu muerto, para enterrar a tu muerto, para enterrar a tu muerto. Entonces, el lugar de Abram, el lugar de Adán y de Java, definitivamente esos ya. Ellos estaban ahí, él no tuvo que ninguna injerencia porque ellos ya estaban enterrados ahí. Pero a partir de que muere Sara, Abram está comprando el lugar de entierro de lo que van a ser él, su pareja, su hijo, su pareja, su nieto, su pareja. Está comprando seis lugares. Y por eso el lenguaje es para enterrar a tu muerto. Entonces la pregunta es por qué hay una séptima vez con una terminología distinta que es a tu muerto enterrarás, que es un orden distinto. Entonces tenemos que recordar que el Midrash y también la Mishnah nos cuentan que cuando iban a enterrar a Yaacov, hubo una procesión desde Egipto para enterrar a Yaacov, porque Yaacov murió en Egipto. Yosef, el faraón, toda una procesión, toda la gente, todos los hermanos, todos los hijos, llegaron a la tierra de Canán, a Gebrón, a enterrar a Yaacov a Binu. Y cuando empezó a ver este momento de enterrar a Yaacov, llegó a Isaac. Isaac es el gemelo de Yaacov, también es hijo de Isaac. Y llegó Isaac y dijo, ese pedazo de tierra es mío, no es de Yaacov. Y entonces se creó una controversia y dijo, y si acaso es tuyo, demuéstramelo y muéstrame los papeles de compraventa. Y lo curioso es que sí había papeles de contraventa. Había papeles y esos papeles estaban en Egipto, nunca se imaginaron que iban a necesitar esos papeles para demostrarle a Isaac que ese pedazo de tierra era de Yaacov y no era de él. Por lo tanto, mandaron a Naftali. Naftali era de los hijos de Yaacov, era el más rápido, el más darís, para que fuera por los papeles. Pero en el interín, nadie se dio cuenta que había un nieto de Yaacov que se llamaba Hushin, Hushin Bendan, y Hushin Bendan era sordo. Y él no entendía qué estaba pasando, no entró en la controversia porque no oía, pero vio cómo estaban postergando el entierro de su abuelo Yaacov. Y vio a una persona violenta, gritando y todo, y agarró y lo mató. Entonces resulta que Hushin Bendan mató a su tío Eysaf. Y cuando lo mató, sucedió un fenómeno muy extraño en el que a la hora de matarlo, la cabeza de Isaac rodó hacia la cueva de la Majpela y entró y se estacionó en el regazo de Isaac. Y en cambio el cuerpo de Isaac, sus hijos, sus nietos, su gente, lo tomaron y lo fueron a enterrar cerca de ahí. Por lo tanto, para cuando ya trajeron los papeles, ya se había acabado la controversia y había acabado con que el mismo día que nació Yaacov y Isaac, es el mismo día que enterraron a Isaac, por lo tanto, realmente, en este lugar llamado la Merata Majpela, en efecto, están las cuatro Zugot o cuatro parejas y hay una cabeza, la cabeza de Isaac. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué está escrito de manera diferente? Seis veces decir en tierra a tu muerto y una sola vez dice a tu muerto en tierra. Bueno, este es un concepto extremadamente importante desde el punto de vista filosófico, porque nosotros tenemos una pequeña o grande confusión qué significa estar vivo y qué significa estar muerto. Para nosotros estar vivo es tener cuerpo, tener alma, poderte mover, poderte ver al espejo, poder comer. Esa es una definición de vida, pues una definición de vida pequeña comparada con la que tiene la Torah. La realidad es que la vida es estar conectado con Dios y la muerte es estar desconectado de él, porque al final de cuentas estás vivo mientras estás conectado a Dios. Por lo tanto, puedes estar físicamente muerto, quiere decir, tu cuerpo puede ser que ya no está con tu alma, pero si tu alma está arraigada a Dios, por lo tanto, te consideras vivo. De ahí sale este comentario extraño que dice, realmente Jacob nunca murió. Entonces tú dices, ¿cómo que no murió? Hasta está enterrado. Ah, claro, murió su cuerpo, pero en términos de lo que él es, en términos de lo que era Jacob Avinu, Jacob nunca muere porque Jacob siempre estuvo conectado con Dios. Lo mismo lo podemos decir de Moshe Rabeinu. Moshe Rabeinu no murió. ¿Cómo que no murió? La Torah relata que subió a Montenebó y que el mismo Dios se lo llevó en un beso. Claro, ya dejó de estar físicamente con nosotros, dejó de estar que su alma está identificada con el cuerpo. Pero el alma de Moshe no muere porque el alma de Moshe está perennemente conectada con Dios. Y por lo tanto, por eso dice, él no murió. En las primeras seis veces que aparece este concepto de entierra tu muerto, obviamente se refiere a que eran tzadikim, eran personas justas, personas que su vida fue conectarse con Dios. Por lo tanto, cuando mueren, es una muerte únicamente del cuerpo. Obviamente el cuerpo es como el estuche, es el vehículo que va a utilizar el alma por un tiempo determinado. Y después ya entregas tu coche, entregas tu vehículo. El cuerpo no es la persona. La persona es el alma. Y el cuerpo es un apéndice, es un pedacito de algo que sirve mientras hay ese vínculo. En el caso de la última vez donde dice, a tu muerto en tierra, se refiere a que Eizaf, al no tener una conexión constante con Dios, al querer separarse de Dios, al querer no tener este elemento de conexión con Dios a través del monoteísmo, a través de la primogenitura, a través de una vida de conexión como la tuvo Yaacov, él, aunque estaba vivo físicamente, realmente su alma ya estaba muerta. Por lo tanto, seis veces dice, entierra a tu muerto, porque se refiere exclusivamente a enterrar verdaderamente el cuerpo. Pero la séptima vez que están enterrando la cabeza de Eizaf, dice, a tu muerto enterrarás, porque Eizaf, aunque estuviese físicamente vivo, en términos espirituales, él cortó su conexión con Dios y estaba muerto. Esto es un tema muy fascinante, es un tema duro, porque significa que realmente la persona, si quiere realmente tener una vida significativa y quiere lograr eternidad, la eternidad únicamente la puede uno lograr, uniéndose al eterno. Y hasta donde yo conozco, y hasta donde yo sé, lo único eterno es Dios. Toda la creación tiene un principio y tiene un fin. Por lo tanto, si realmente estamos preocupados por nuestra posteridad, por lo que vamos a dejar, vamos a dejar dinero, vamos a dejar hijos, que es algo muy importante, pero lo más importante es que si trabajamos en nuestra espiritualidad y en nuestra conexión con Dios, estamos trabajando en nuestra eternidad de manera sorprendente. Ahora, por último, me gustaría explicar este concepto de la cabeza de Isaf y el cuerpo de Isaf. ¿Por qué la cabeza tiene el mérito de estar enterrada en el lugar más sagrado de la tierra, que es Meratamah Peila? ¿Y por qué el cuerpo no? Y este es un concepto muy importante que tiene que ver con todos nosotros. La cabeza de Isaf significa su mente, significa su potencial, significa su alma. Cuando nació Isaf, Isaf viene de una familia la misma que Yaacov. Viene de Itzhak, que es un tzadik, de Rivka, que es una tzadiket. Por lo tanto, el alma de Isaf es un alma excelente. Isaf tiene un alma excelente. Isaf tiene un poder excelente. El problema de Isaf es que a lo largo de su vida dejó de contactar su alma, dejó de contactar su mente. Y como su nombre lo dice, Isaf significa una persona hecha, una persona muy desarrollada. Isaf se vuelve una figura arquetípica de una persona que se identifica de sobremanera con su cuerpo y con el mundo material. Entonces, él tenía todo el potencial de ser tan grande como Yaacov, pero él decide volverse cazador, decide volverse mujeriego, decide volverse millonario, decide volverse un guerrero. Y la realidad es que es muy difícil que una persona en este mundo pueda sostener una claridad espiritual cuando se está dedicando al quehacer físico en su totalidad. Eso no quiere decir que una persona tiene que escoger entre la mente y el alma o el cuerpo. No. Simplemente es saber dar prioridades. Tenemos un cuerpo, sí. Tenemos que cuidar el cuerpo, sí. Tenemos que vivir bien y tenemos que comer y tenemos que viajar y tenemos que tener una existencia física buena, placentera, sí. pero ese no es el fin. El fin es trabajar la parte espiritual, trabajar las ideas, trabajar nuestra conexión con Dios. Por lo tanto, Eizaf representa lo que se llama modernamente como la disonancia cognitiva. la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es cuando tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes que este mundo tiene mucho potencial, tú sabes que tienes que trabajar para tener un contacto con Dios, tú sabes que tienes que trabajar arduamente para crear una espiritualidad sostenida. Pero por otro lado, tienes un mundo que se presenta y se despliega frente a nosotros con muchas cosas y cosas muy atractivas, cosas placenteras, cosas inmediatas, gratificación, cosas materiales que de pronto nos cegan. Eizaf es el prototipo exacto, no de la maldad, sino de la disonancia cognitiva. Una cosa es lo que piensas, una cosa es lo que debería de ser y otra cosa es lo que hago. Eizaf tuvo el potencial de ser igual o más grande que Yaacov. Y eso es algo que Itzhak lo vio siempre. Por eso Itzhak lo recibe en su regazo. Pero desgraciadamente, por las decisiones que tomó, él fue adquiriendo una prioridad en su vida de atender las necesidades físicas, las necesidades materiales, y por eso hubo esta desconexión entre lo de arriba y lo de abajo. ¿Qué significa que la cabeza de Isaac está enterrada en Mehat Amach Pailá? Significa que Isaac, finalmente, a pesar de todos los problemas que causó y que ha causado a Yaacov y al pueblo de Israel, pese a todos los tragedias que hizo, contándose entre ellas la destrucción del Segundo Templo, las cruzadas, los pogromos, las inquisiciones, el holocausto. Todo eso sucedió en Europa, todo eso sucedió bajo el dominio de Isaac en esa zona, pero lo que significa que la cabeza está dentro de Mehat Amach Pailá, significa que Isaac va a ser Teshuvá, Isaac va a ser una enmienda, va a ser un Tikún, Isaac se arregla al final de los tiempos, y como dice el Zohar, el grande servirá al chico, él es el grande, nació primero, servirá al chico que es Yaacov. Es espectacular lo que les voy a decir, pero exactamente lo que estamos viviendo hoy, estamos viendo una Teshuvá importante en un sector muy grande de Isaac. Básicamente, no puedo imaginar un daño tan grande como el que hizo Isaac, el mundo cristiano al pueblo de Israel, pero a partir de hace varias décadas, inclusive voy a citar a una persona muy querida para mí, que fue el Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II fue una persona extraordinaria y fue una persona extraordinaria para muchas personas, para el pueblo mexicano, para los cristianos, para los judíos, fue una persona muy importante, una persona muy sensible, una persona con gran visión. Y a partir de él comenzó una nueva cara del cristianismo hacia el judaísmo. y él habló de algo muy sensible que llamó al pueblo de Israel nuestro hermano mayor. Y la realidad es que toda la disputa de Isaac con Yaacov es quién era el primogénito, porque Isaac vendió la primogenitura porque no le importaba ese trabajo espiritual, pero después obviamente se arrepiente cuando se da cuenta que está perdiendo las cosas. Entonces, cuando viene Juan Pablo II y le dice al pueblo de Israel, ustedes son nuestros hermanos mayores. No es cualquier cosa, está reconociendo que realmente la primogenitura la adquirió con tanta y sonante Yaacov. Ahí comienza un ticún muy importante, comienza un acercamiento importante. Hoy en día hay cientos de miles o millones de personas cristianas que apoyan incondicionalmente al pueblo de Israel son nuestros aliados y la realidad es que hoy en día el estandarte de Isaac y la cultura de Occidente está hoy principalmente ya no en Europa, sino está principalmente en América, en Estados Unidos y en América Latina. Los valores de Isaac, los valores de Occidente, los valores heredados del cristianismo llegaron a este continente y encuentran una renovación, encuentran otra forma de incorporar esos valores que son valores judio-cristianos que salen de la Biblia e incorporarlos de manera proactiva y positiva. La realidad es que estamos en una encrucijada porque gran parte de Isaac está aliándose con Ishmael, hablo de Europa, hablo de Europa con estas declaraciones enfermas de la Haya, de siempre juzgar mal a Israel, siempre tener su reporte asqueroso antisemita, lo mismo en España el primer ministro, lo mismo o en Sudáfrica, este mismo rollo, este mismo tema, este mismo nivelo que hubo en la Edad Media y que lo hubo en los protocolos de los sabios de Sion, este mismo tema, este mismo tema de seguir el antisemitismo ahora apoyando al Islam, les va a costar a esta gente Europa, porque realmente Europa hoy en día está en llamas y está en caos por haber abierto las puertas indiscriminadamente al mundo islamico, también eso está en la Torah, pero eso será otra clase, el Tikkun de Isaaf es inminente, hoy muchos países que provienen de Isaaf, muchos países de Occidente, muchos países cristianos, muy importantes, apoyan de manera total al pueblo de Israel y lo apoyan con dinero, lo apoyan con armamento, lo apoyan moralmente, lo apoyan espiritualmente, rezan por él y por lo tanto ese es el simbolismo de que la cabeza de Isaaf está dentro de Mratta Majpela, quiere decir que Isaaf tiene un lado muy redimible que es su mente y es su alma, pero su cuerpo no, su cuerpo está enterrado aparte y su cuerpo no tiene Tikkun, por lo tanto lo que estamos expresando en esta parasha de Hayé y Sará, nosotros estamos viendo una escena sensible de la vida de los patriarcas con todo el desenvolvimiento de lo que implica esta compraventa particular de la cueva de la Majpela en Jebrón, espero que Dios nos dé vida, nos dé la capacidad y nos dé paz para ir todos juntos a la Amerata Majpela y poder ir a rezar ahí, porque es un lugar de una energía espectacular que el Talmud claramente dice que es la puerta al portal del Gan Eden de la Majedzira. Me despido de ustedes, les deseo Shabbat Shalom a todos y nos vemos prontamente con otra transmisión. Quise compartir esto antes de Shabbat para crear inspiración en ustedes. Les saludo con mucho cariño y con mucho amor doctora Anette Pierre Shabbat Shalom Mevoraj. Shalom.